Usted va a ayudar a la persona a comprar la casa y va a utilizar sus créditos, sus ingresos, sus gastos y sus deudas. Lo graba, paga 42 dólares, creo que es lo que está en la tarifa hasta el día de hoy. ¡Pum! Ya esa persona tiene derecho a la casa. Estar en el préstamo es otra cosa completamente. Ahí sí le va a afectar en el crédito si alguno de los dos incumple. Ahí sí el problema va a estar si una de las personas no va a poder pagar la casa, la otra tiene que hacerse responsable. Es como aquel dicho que dice que tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que aguanta la pata. Así mismo, eso tiene que ir a probé, es decir, tiene que ir a una corte donde va a haber un juez. El juez va a llamar a todos los familiares y esos familiares pueden discutir también por el título de la casa. Si alguna vez a usted le han pedido que le sirva de cosigner o usted está pensando en comprar una casa y necesita un cosigner, entonces tiene que ver este video y míralo hasta el final porque les tengo un bonus para todos aquellos que lleguen hasta el final. Bueno, lo primero que quiero es que usted entienda qué cosa es servirle de cosigner a una persona que quiera comprarse una casa. Lo que quiere decir es que usted va a ayudar a la persona a comprar la casa y va a utilizar sus créditos, sus ingresos, sus gastos y sus deudas para ayudar a esa persona a comprar la casa. Es decir, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos para que eso pase y los dos estarían en el préstamo y el título de la casa. Esto es lo que en español se llama consignatario. Si usted está sirviendo de cosigner, usted es el consignatario. Según lo que estaba buscando aquí en Google, cosigner puede ser el consignatario, puede ser el codeudor, el que le da el aval, el garante. Déjeme entonces lo que le voy a hacer es compartir y vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a estar hablando acá. Diferencia entre estar en el título de la casa y el préstamo de la casa. Pudiera mi hijo, dice mi hijo, dice mi esposa, mi tío, mi amigo, mi amante, mi herido. Pudiera mi hijo estar en el título de la casa aunque no califique por el préstamo de la casa. Tercero, ¿por qué usted debería buscar como cosigner a alguien que sea de mucha confianza si lo va a poner en el préstamo de la casa? Cuarto, yo tengo buen crédito pero no trabajo y mi cosigner sí trabaja pero tiene mal crédito. ¿Pudiera ser esta persona cosigner? Cinco, vamos a estar hablando de los criterios que deben de cumplir para poder ser cosigner. Seis, la persona puede renunciar a estar en el título de la propiedad mediante un quick claim. Esto es lo que muchas personas han hecho y me han dicho y les voy a decir los pros y los contos. Y la séptima la tengo aquí guardada para aquellas personas que lleguen hasta el final. Ok, vamos a empezar por la primera. Dice, diferencia entre estar en el título de la casa y el préstamo de la casa. Aquí te va. Bueno, si usted está en el título de la casa es algo que cualquier persona puede hacer. Usted puede ponerla o quitarla en cualquier momento. Es decir, usted se compra la casa y usted quiere poner a su esposa, a su primo, oye, a quien sea. En el título de la casa lo único que tiene que hacer es ir al condado, llenar un DIT y diga que yo quiero poner a esa persona ahí. Lo graba, paga 42 dólares, creo que es lo que está en la tarifa hasta el día de hoy. ¡Pum! Ya esa persona tiene derecho a la casa. Sí, así como lo está oyendo, tiene derecho a la casa. Ya está en el título. Estar en el préstamo es otra cosa completamente. Ahí sí le va a afectar en el crédito si alguno de los dos incumple. Ahí sí el problema va a estar si una de las personas no va a poder pagar la casa, la otra tiene que hacerse responsable. Si ninguno de los dos se va a hacer responsable, les va a afectar. Lo mejor sería vender y para eso va a tener que hablar con un realtor. La diferencia entre estar en el préstamo es que usted tiene responsabilidad completa, así sea el primero estando en la deuda o el segundo está en la deuda. Esa es una frase que yo escucho muy a menudo. No hay ni primero ni segundo, ni el principal o el secundario. Cuando usted está en el préstamo de una casa, tiene tanta responsabilidad. Es como aquel dicho que dice que tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que aguanta la pata. Asimismo, es con el tema del préstamo de una casa. Si los dos están en el préstamo de una casa, no importa el que más dio dan payment, el que menos dio dan payment, los dos son responsables del préstamo. Si incumple, los dos van a verse afectados con el crédito. Bueno, ya sabemos la diferencia. Vamos para el segundo punto. Segundo punto. ¿Pudiera poner a mi hijo en el título de la casa, aunque no califique para el préstamo de la casa? Cuando hablo a mi hijo, puede ser cualquiera, la querida, el amante, el tío, la tía, la esposa, cualquiera persona. La respuesta es sí, sí lo pudiera hacer. Pero ¿cuáles son los pros? Aquí es donde vamos a estar hablando. Usted fallece y entonces esa persona sí puede ser que esté en el título y puede ser que tenga algo de interés en la propiedad. Y entonces un poco que se sobreentienda. Cuando usted va a corte, sí, porque usted tiene que ir a la corte. Sí, usted le pasa algo y se tiene que ver si esa es la única persona que realmente tiene derecho a la propiedad. Para eso se hace normalmente un probate y es un problema. Si usted esté en el título de la propiedad, usted tiene que ir a probate, que esa persona no está formalmente en la propiedad. Y cuando hablo de formalmente, no creo que sea sea la palabra, sino que si usted no está asegurado, es decir que cuando usted compra una casa, usted se pone en el préstamo y lo hace mediante la compañía de títulos. Las compañías de títulos son las que realmente le pueden asegurar a usted que no tiene ningún problema, porque cuando usted compra una casa con la compañía de títulos, ellos te pueden poner de una forma que diga que si usted se muere, la otra persona automáticamente toma posesión de la casa. La pregunta es que si mi hijo puede estar en el título de la casa sin estar en el préstamo, la respuesta es sí se puede, pero puede tener un problema. Si esa persona, tu hijo o la persona que vas a querer ponerle el título, quiere algún día tener una casa, aplicar por los programas de ayuda del primer comprador, ya esa persona no va a poder, porque como está en el título de la casa, eso es una de las limitantes que te evita poder ser primer comprador. Lo que dice que eres primer comprador es que no debes estar en el título de la casa, al menos en los últimos tres años. Así que si usted puso a su hijo, no sé si le está haciendo un bien o mal, porque le comento, y esto es título para otro video, si usted quiere poner a una persona que si a usted le pasa algo, tome derecho a la casa, para eso lo que usted tiene que hacer es un family trust. Eso, si a usted le pasa algo, no tiene que ir a probate. Ya eso queda escrito en un papel, como que si a usted le pasa algo, esta es la persona que se va a quedar y no tiene que ir a probate cuando usted hace ese family trust. Sin embargo, si hace un will o lo pone así como que lo pone en el título de la casa, eso tiene que ir a probate, es decir, tiene que ir a una corte donde va a haber un juez, el juez va a llamar a todos los familiares, y esos familiares pueden discutir también por el título de la casa. La tercera, ¿por qué debe usted elegir bien a la persona que le va a servir como cosigner en el préstamo de una casa? Toda persona que le sirva de ayuda de cosigner en el préstamo de una casa también va a estar en el título, es obligatorio. En la compañía de títulos te ponen el préstamo y tú obligatoriamente tienes que estar en el título de la propiedad. Entonces, tanto derecho tiene uno como el otro en el título de la casa. Así que, si usted tiene miedo de que esa persona pueda hacer algo, entonces le sugiero que dejen escrito todas las cosas que van a pasar con un notario, con un abogado, qué es lo que va a pasar en caso de que una persona quiera forzar a la otra persona a vender. Los otros días tuve una llamada de un cliente que quería poner una persona, pero no quería que tuviera ninguna implicación. Si ella quisiera tomar una decisión con la casa y la otra, no. Siempre va a tener que contar con esa otra persona. Así que, por eso busco una persona de confianza. Y si no tiene tanta confianza, papelito es el que habla, ¿verdad? Busca un abogado, un notario que diga, mira, si yo decido vender la casa, esto es lo que va a pasar. Pam, pam, todo por escrito para que si ese momento no haya problema. Una de las preguntas que me hacen mucho es, si yo tengo el dinero, pero yo no estoy trabajando y la otra persona sí está trabajando, pero no tiene el dinero, me puede servir de cosigner. O me dicen, yo estoy trabajando, pero no tengo buen crédito. Mi esposa no está trabajando, pero sí tiene buen crédito. Y así me ponen a buscar muchas alternativas para ver cómo pueden armar el rompecabezas. Mi gente, eso como que no funciona. Y le voy a explicar cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para que le pueda servir de cosigner. Bueno, estos son los criterios que tiene que cumplir para que una persona le pueda servir de cosigner. Primero, tiene que tener 18 años. Para que usted esté en el préstamo de una casa, al menos tiene que tener 18 años. Tiene que haber estado trabajando como mínimo dos años y reportado sus taxes por los últimos dos años. Juan Carlos, ¿pero qué pasa si no reporto los taxes? Tema para otro video. Sí pudiera explicar, pero no para un préstamo tradicional. Necesita tener buen crédito. No funciona que uno sí tiene buen crédito y que el otro no. Los dos tienen que tener buen crédito. ¿Cuál crédito va a coger? El más malo de los dos. Así que si se va a buscar un cosigner, trata de buscarse un cosigner que sea bueno, que tenga buen crédito. Como ya se dijo, esta persona también va a estar en el título de la propiedad porque va a estar también en el préstamo. Ya se explicó eso. Tiene que tener un balance de los ingresos y las deudas que le pueden ayudar a la persona. ¿Qué quiere decir eso, Juan Carlos? Por supuesto, si usted se va a buscar un cosigner, es porque le va a ayudar con el ingreso para que le ayude a clasificar por más. Entonces, esa persona tiene que tener buen ingreso y pocas deudas. Si usted se busca una persona que está trabajando, gana 12 pesos a la hora y tiene un carro de 500, eso es lo que le va a hacer es perjudicar a usted. Usted lo primero que tiene que preguntarle a la persona es cuánto usted gana y cuáles son tus deudas, porque eso se hace un balance. Ahora, la sexta. Hay muchas personas que me dicen por ahí, Juan Carlos, yo soy muy inteligente. Mira, me busqué un cosigner y le hice firmar un quick claim deed para que no tuviera derecho a la casa. ¿Es esto posible? ¿Es esto verdad? La respuesta es sí. Usted puede buscar a una persona que le sirva con el préstamo a la casa y le pueda hacer firmar un quick claim deed, que quiere decirle, decirle, oye, yo te voy a servir para el préstamo y yo estoy diciendo en este papel que voy a renunciar al título de la casa. Ahora, ¿esto es inteligente? No. Y este tiene su juego acá, ¿ok? Para ambas partes. Y fíjense, ambas partes, porque ambos pueden ganar y perder. Y si la cosa se pone mala, pues mucho más. En realidad, la persona que firme un quick claim deed no puede pedir derecho sobre esa casa. Entre comillas, les voy a explicar por qué. Bueno, en ese papel, legalmente dice que no puede pedir nada por la casa. Pero, si usted no lo sabe hacer bien, me va a tener que llamar, porque eso es uno de mis secretos de salsa, de cómo hacer bien ese quick claim deed, para que la persona no le pueda reclamar nada en ninguno de los modos. ¿Por qué? Esto es lo que he visto en muchos lados. Usted firmó eso, lo hizo con un notario, y ese notario no sabía qué es lo que tenía que hacer. Y, entonces, usted quiere vender su casa y le está ganando 100 mil dólares a su casa. Cuando usted va a vender esa casa, va a ir a una compañía de título y esa compañía de título dice, ¿hay alguien más aquí? Sí, esta persona, y tengo un quick claim deed que no tiene derecho a nada. Ah, entonces usted necesita a esa persona que venga y me firme acá, como que nuevamente, que rehúsa todos los derechos. Entonces, si usted está en mala con esa persona, esa persona puede decirle, Ah, pero te está ganando 100 mil dólares, y yo serví de cosagno y no me quiere dar nada. Entonces, ¿sabes qué? Te tienes que dar tanto por esto. Si tú quieres mi firma, te puedo dar tanto. Mi gente, ¿no me cree? Que si ha pasado, si he tenido gente que le ha pasado eso, porque no ha sabido cómo hacer ese quick claim deed. Ya te digo, eso es uno de mis secretos. Si usted quiere, garantizado que esa persona no pueda de ninguna forma poderle pedir nada. Bueno, hábleme porque nosotros les podemos decir cómo. Entonces, llegó todas aquellas personas que llegaron hasta el final. La pregunta es, y esta pregunta me la hacen muchas personas. Juan Carlos, ¿cómo pudiera quitar a un cosagno del préstamo? Mucha gente me llama, Juan Carlos, le estoy sirviendo cosagno, pero la persona me dice que el año que viene, o que después que le sirva de cosagno, se puede quitar a esa persona de cosagno. ¿Es esto cierto? Esto, la verdad, no es cierto. Para que una persona te quite como cosigner, esa persona que por la razón que te buscó como cosigner, es porque su ingreso y sus deudas no le alcanzaba para comprar la casa. ¿Puede esa persona asumir esa deuda? Si no puede asumir esa deuda, no lo puede quitar a usted de préstamo. Y también esa persona tiene que, para refinanciar, es casi que comprar la casa nuevamente. Es decir, tiene que tener buen crédito, tiene que estar trabajando, transportar los taxis, todo lo que necesita usted para comprar una casa. Así que, cuidado con aquellas personas que dicen, no, 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 sí me me cosagno, el año que viene yo tengo buen crédito. No, tiene que tener todo, todos los requisitos. Eso es todo, gracias a aquellas personas que llegaron hasta el final. Si usted no me da un like, mi gente, deme un like porque no le cuesta nada y me ayuda a mí muchísimo a que YouTube me recomiende a muchas más personas. Así que deme un like, suscríbase a mi canal porque le estamos dando de lunes a viernes. Porque estamos haciendo videos como este para que usted pueda aprender cómo hacer dinero en los Estados Unidos con bienes y raíces. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Hispano, igual que usted. Llegué a este país a lograr el sueño americano y yo lo que quiero es que usted también pueda lograrlo. Chao, nos vemos en otro video.